Desde Pradera hasta el Alto de Dolores, recorriendo el nordeste antioqueño, discurren las vías del NUS, un corredor vial de 157 kilómetros de longitud que permite transportar de manera más ágil y eficiente los productos destinados a la exportación, además de favorecer el ingreso de los que van hacia Antioquia desde otras regiones. En agosto de 2018 este proyecto registraba el 1% de avance y hoy, antes de finalizar 2021 y bajo nuestra premisa de concluir las obras de infraestructura, estamos entregando a todos los colombianos la totalidad de sus obras. En estos años hemos generado más de 5.000 empleos directos y hemos llevado oportunidades y desarrollo para los habitantes del nordeste antioqueño, además de importantes ventajas para el transporte de pasajeros y de carga, gracias a la interconexión vial que se genera entre Medellín, el Magdalena Medio y los puertos del Caribe, con un ahorro de dos horas en su recorrido. En este imponente proyecto destacamos una mega obra de infraestructura, el túnel de la quiebra, una construcción de 4,2 kilómetros en doble calzada con una inversión por más de 680 mil millones de pesos. También resaltamos la construcción de 24 kilómetros de doble calzada y 17 pares de puentes, posibles gracias a las inversiones de obra que ascienden a 1,2 billones. Disminución en los tiempos de viaje y reducción en los costos de operación, mayor conexión de Antioquia e innumerables ventajas para el tráfico de largo recorrido, llevamos a los colombianos con las vías del luz.